Bueno, y ahí revisen como toda esa oferta que todos los días estamos poniendo para ustedes. Bueno, ahí nos, avísennos porfa si ya estamos con los fotonautas con audio, y si no, bueno, yo voy a empezar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es compartir la presentación. Listo, de una. Incluso decirle pues a nuestro público, a todas aquellas personas que están conectadas, que si quieren, dejen sus preguntas, que Nacho va a ir contestando las preguntas a medida que vayamos conversando, los vamos leyendo, y vamos, digamos, contestando a todas esas inquietudes que tengan a medida que vayamos avanzando en este webinar. Listo. Bueno, entonces, como habíamos dicho, como habíamos anticipado, la fotografía como profesión para mucha gente es como una especie de utopía, ¿sí? Hay muchísima más oferta de personas que quieren ser fotógrafos que la demanda que tiene la profesión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver algunos parámetros que nos van a empezar a ayudar en dar el salto de lo que es la fotografía aficionada, ¿sí? Con respecto a lo que es la fotografía profesional. Como decía Nati, si tienen alguna pregunta que les surge, háganla, escríbanla en el Facebook y ahí ella me la hace al instante para poder, bueno, hablar sobre eso también, ¿sí? Porque esta cuestión, esto webinar, sí, que webinar es como una especie de seminario web donde voy a tener que hablar y hablar y hablar y hablar, se hace un poco más ameno para el expositor cuando hay un poco más de interacción, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que tendríamos que dilucidar es qué es ser un profesional en la fotografía, ¿sí? Y, bueno, esto también es algo bastante complejo de dilucidar. Por un lado, podríamos decir que una persona profesional es una persona que cobra por sus servicios o por sus quehaceres fotográficos. Pero esto, a ver, creo que está tu micrófono abierto ahí, pero esto no significa que un fotógrafo profesional, en todo caso, sea un mejor fotógrafo que uno que no cobra por su trabajo. De hecho, también tendríamos que ver qué es ser un buen fotógrafo o un mal fotógrafo, ¿sí? Y, como vamos a ver, vamos a encontrar muchísimos géneros fotográficos en los que las personas que lo llevan a cabo son muy, 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 muy tesos, muy talentosos, pero, bueno, son géneros donde van a encontrar más complicaciones para monetizarlos, ¿sí? Esa palabra que está tan de moda ahora. Entonces, por ejemplo, un fotógrafo de paisaje, que es muy bueno, ¿sí? Pero, bueno, un fotógrafo de paisaje, ¿cómo hace para ganar dinero con eso? Ahora ya vamos a entrar en esos temas. Pero esto no significa que, por más que no gane dinero con esas fotografías, eso no significa que no sea bueno o que no sea serio, ¿sí? Y, creería yo que para mí es más importante ser un fotógrafo serio, ¿sí?, que un fotógrafo profesional. Por ejemplo, si vamos al parque, a la Plaza de Botero, y ahí hay un señor que toma fotos, ¿sí? Ese señor gana dinero con esas fotografías, pero es una persona que quiere contar historias, que quiere, que le pone mucho de su arte a la fotografía. Y, no, es una cuestión más comercial, es su forma de sustentar, de sustentarse, ¿sí? Entonces, ya vemos cómo esto de ser un fotógrafo profesional o esto de ganar dinero a partir de la fotografía, bueno, es algo, es un tema muy, muy amplio. Y seguramente esto también aplica para muchas otras ramas de, bueno, de las aficiones que tiene la gente. Yo creería que la fotografía es una de las, a partir del advenimiento de la fotografía digital, es una de las, de las, de los hobbies más expandidos, ¿sí? O de las aficiones más expandidas y que muchísima gente, bueno, quiere aprender. Vamos a pasar a la siguiente y una cuestión muy, pero muy importante que tienen que tener en cuenta si quieren dedicarse a la fotografía de una forma más profesional o profesional vinculándolo con serio, ¿sí? Tiene que ver con la importancia del portafolio, ¿sí? ¿El portafolio qué es? Bueno, nosotros en los fotonautas todos los domingos hacemos una revisión de portafolios. Que a partir de esa, de esa, de esos portafolios o de esos trabajos fotográficos, nosotros hablamos sobre las cosas que ese fotógrafo aficionado puede mejorar, ¿sí? O cosas en las que, en las que está fallando y así aprendemos de fotografía entre todos. Nosotros no solemos, solemos abrir un poco más el espectro con esto del portafolio y en vez de revisar portafolios estrictamente profesionales, revisamos cuenta de Instagram, de Facebook, etcétera, ¿sí? ¿Y cuál es la moraleja de esto? Que una cuenta de Instagram cualquiera la tiene, ¿sí? Entonces, tener un portafolio más profesional, más armado, bueno, esto frente al potencial cliente o al espectador de la fotografía, ¿sí? Va a dar como una sensación de, bueno, esta persona se toma la fotografía en serio, ¿sí? Acá abajo tenemos un ejemplo de un portafolio, de una página web, ¿sí? La página web sería la forma más recomendada de tener un portafolio virtual, ¿sí? Obviamente también el portafolio puede estar en físico, ¿sí? Podemos tener nuestras fotografías en físico, impresas, y cuando visitamos al cliente, llevárselas y que las pueda ver de una forma mucho más física. Bueno, para tener un portafolio virtual o una página web, se necesitan muy pocas cosas. Y no es tan caro como la gente puede pensar, ¿sí? Lo que vamos a necesitar es un dominio web, ¿sí? El famoso minombre.com, ¿sí? Puede ser Nacho Marlatz, Juan Pérez, .com, ¿sí? Entonces ayudará a la construcción de un perfil profesional. Y luego también vamos a necesitar un hosting, ¿sí? O un alojamiento que va a ser nuestra nube donde nosotros vamos a subir todo el contenido. Que, bueno, ahí van a ser justamente el material, que son las mejores fotografías y la información importante. El portafolio es un resumen de nuestro trabajo, ¿sí? Es lo mejor de lo mejor. Y la idea es que la persona que entra al portafolio de una entienda, bueno, qué tipo de fotografía nosotros hacemos y qué tipo de servicios pueden contratar, ¿sí? Imagínense que nosotros somos fotógrafos a los que nos gustan muchos géneros fotográficos, ¿sí? Nos gusta salir y hacer fotografías en la calle, pero también queremos hacer fotografía de quinceañeras. Entonces, en nuestro portafolio, si nosotros mezclamos fotografías de quinceañeras con fotografías en la calle, con fotografías de diversos géneros, la persona que entre a nuestro perfil no va a entender muy bien qué es lo que queremos mostrar, ¿sí? Entonces, yo recomendaría, en el caso de que sea una persona que tiene afición por diferentes géneros, que un portafolio sea para cuando busque clientes, ¿sí? Y otro portafolio sea para cuando busque espectadores, ¿sí? Personas que puedan admirar una buena fotografía de calle, porque las fotografías de calle pueden ser buenas, pero nadie te las va a comprar, ¿sí? Entonces, dividir un poquito lo que es fotografía que nosotros hacemos por una cuestión económica o comercial con la fotografía que hacemos por una cuestión más que tiene que ver con sacar afuera nuestro arte, ¿sí? Bueno, acá cuando decimos las mejores fotografías e información importante, bueno, ¿qué puede ser la información importante? Una biografía del autor, ¿sí? Donde cuente, ahí más o menos como Nati leyó sobre mí, un poco de la biografía, de la experiencia. Ya vamos a ver cómo cuestiones que tienen que ver con el marketing tienen que estar claras en estos tipos de portafolios, ¿sí? ¿Por qué la persona que entra a nuestro portafolio debería contratarnos a nosotros? ¿En qué nos diferenciamos del resto? ¿Sí? Información importante. La más importante va a ser el contacto, ¿sí? ¿Cómo contactarnos? Porque si nosotros tenemos increíbles fotos, nosotros tenemos muchísima experiencia, pero no le damos al potencial cliente de una herramienta sencilla como para que nos contacte, bueno, ahí no va a tener mucho sentido. Por ejemplo, información importante puede ser testimonios de otros clientes satisfechos. Por ejemplo, si estamos hablando de fotografía de quinceañeras o fotografía de boda, ¿sí? Otra información importante puede ser escribir un blog sobre esas experiencias, sobre cómo fueron esas sesiones. También se pueden poner detrás de escenas. Bueno, cada género va a tener su información importante o su información adicional, ¿sí? Listo, Nacho, qué pena, ahí te interrumpo, se nos hicieron una preguntica. Dale. Por acá saludamos a Jean Marceau, que nos hace una pregunta y nos dice, buenas tardes, ¿qué portapapeles se les recomienda? Perdón, ¿qué portales se les recomienda para que un fotógrafo muestre su trabajo? Y si tiene su página propia, ¿es también necesario tener Instagram? Bueno, ahora vamos a entrar justamente en la primera pregunta. En la segunda pregunta que tiene que ver con Instagram. Sí, claro, la mayor cantidad de medios de mostrar el trabajo, la mayor cantidad de posibilidades de llegar a la gente, bueno, van a aumentar nuestros potenciales justamente clientes. Hay una cosa que se llama algo así como cross-platform o plataformas cruzadas, ¿sí? De Instagram. Seguramente tienen Instagram, saben que pueden poner un link en la biografía. Entonces, de ese link pueden llevar gente a su sitio web. En su sitio web ponen sus redes sociales. La diferencia es que tal vez en su Instagram van a poner más y más fotos, ¿sí? Porque así funciona el algoritmo de Instagram. Por ejemplo, yo en mi Instagram no soy tan activo, ¿sí? Y ayer o antes de ayer subí el banner de esta actividad y creo que hubo como 100 likes, ¿sí? Pero si ven en mis fotos de Instagram, hay fotos de 1700 likes. ¿Qué significa esto? Que el algoritmo de Instagram, si nosotros no somos activos, nos penaliza, ¿sí? Nos da menos visibilidad. Entonces, en un Instagram, bueno, podemos subir material, tal vez no de calidad 10 como en el portafolio, pero sí, bueno, material que le dé al espectador o al potencial cliente como más herramientas de lo que es para entender nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a meternos ahora en simplemente de algunas opciones, ¿no? Que vamos a tener para nuestro portafolio. Obviamente, yo les decía acá también una cosa que es fundamental. Justamente ayer estaba hablando con una amiga que va a dar una charla también de emprendedores y que la publicó en un grupo de fotografía y yo le dije, bueno, pero que no tenía mucho que ver con fotografía. Y ella me decía que sí, porque los fotógrafos, la gran mayoría, la inmensa mayoría, somos emprendedores, ¿no? De alguna forma. Entonces, una cuestión súper interesante o súper importante para los emprendedores es ir por las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá no voy a hablar dos horas de cómo hacer una página web, pero es información que en internet hay de sobra, ¿sí? Yo acá les voy a dar como abre bocas para que luego continúen con ese proceso, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que lo primero era un dominio web. Hay una de las empresas que provee estos dominios, que son los famosos .com, ¿sí? Que es Namecheap. Esta es una de muchas. Esta es la que yo uso en la página de los fotonautas y la verdad que nunca tuve problemas. Yo acá inventé una página, ¿sí? Mi portafolio fotográfico. Y entonces, en la página nos da todas las diferentes extensiones, ¿sí? Extensión sería lo que viene después del punto. Donde, por ejemplo, la Com, que es la más, bueno, la que solemos usar todos, ¿sí? Tiene un valor de más o menos 9 dólares por año, ¿sí? Para hablar en plata colombiana serían más o menos 30 mil pesos por año. Entonces, no es algo caro. Si ustedes dicen, Nacho, pero la verdad es que no tengo 30 mil pesos para tener un dominio propio, Bueno, acá pueden ver que hay otras opciones, ¿sí? No sé, hay .wine en el caso de esto. Si se especializan en el vino, pueden querer un .wine. Y acá les dice el precio. Y acá hay, por ejemplo, mi portafolio fotográfico .xyz, que vale un dólar por año, ¿sí? Acá tenemos otro .shop. 2.88, tal vez el .shop sería más pertinente para una tienda online. Pero, por ejemplo, este .me, en inglés, ¿sí? Sería yo, nachomarlats.me. Bueno, este cuesta menos de 5 dólares, ¿sí? Tener un nombre, ¿sí? De nuestra página propio, bueno, va a dar un poco más de estatus, ¿sí? Si podemos decirlo de esa forma. Recomiendo, uy, recomiendo el .com, pero sepan que hay otras opciones, ¿sí? Yo creo que las más baratas, o sea, las otras opciones van a ser en el caso de que necesiten mejores precios. Y luego el hosting, ¿sí? Bueno, uy.com es gratis, ¿sí? E incluso la plataforma la pueden vincular con su dominio. Entonces, pueden crear la página, pueden subir las fotos, pueden subir toda esta información que yo les digo. Y es muy fácil, ¿sí? Yo la verdad que nunca usé Wix, pero, bueno, hay plantillas, como pueden ver. Plantillas, ¿qué es? Plantillas es como una especie de maqueta de un sitio, donde ustedes lo que hacen es reemplazar su contenido por el contenido que ya está establecido por la plantilla. Creo que Wix, como herramienta gratuita, lo que hace es ponerle su logo en la página, ¿sí? Bueno, esto sería un poquito contra... No sería lo más deseado. Creo que también pueden tener una... Pueden pagar una mensualidad o anualidad, no sé muy bien, para quitarles el logo y entonces que no tenga esta especie de publicidad, ¿sí? Mucha gente dirá, ah, miren, es una página en Wix. Entonces, eso, si conocen la plataforma, van a decir, bueno, esta persona no está pagando por su hosting. Pero la mayoría de la gente no sabe ni lo que es Wix, entonces no hay problema con esto. Ya sí, si quieren una cosa mucho más profesional, bueno, pueden pasarse a hosting profesionales, como HostGator, GoDaddy, ¿sí? Pero eso sí, ya son más caros y, sí, más profesionales y tienen más posibilidades y pueden también vincularlo con WordPress, que es una forma muy sencilla de hacer páginas web. Pero los portafolios fotográficos no son páginas web tan difíciles, ¿sí? Porque nosotros no queremos desenfocar justamente al espectador. El espectador va a un portafolio fotográfico a ver fotos principalmente, ¿sí? Entonces no vamos a querer mucha parafernalia. Nada, que por aquí aprovecho y meto yo también otra vez la cuchara. Vale, vale. Por la página de Fotonautos, pues por tu página, se está pues viendo súper bien y también nos están escribiendo, entonces te voy a pasar como esos comentarios y las preguntitas que también nos hacen por el ladito de allá. ¿Listo? Vale, vale. Entonces nos pregunta Joel Carapuy, ¿qué tal funciona Beans como portafolio? Y también Arturo Cañedo nos dice saludos desde Lima, Nacho Marlat. Un gran abrazo. Bueno, saludos a todos y a todas las personas que están conectadas. Siempre, bueno, cuando nosotros hacemos este tipo de propuestas, bueno, aunque esto está organizado por la Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Alcaldía de Medellín, siempre aprovechando esta virtualidad, queremos invitarlos a todos nuestros seguidores. Beans. Sería una especie de Instagram, pero un poquito más asociada con lo que tiene que ver con el arte, ¿sí? Pero ya el hecho de que sea Behance.com barra Juan Pérez y ya volvemos a lo mismo, ¿sí? Cualquiera se puede hacer un Behance. Sí, es una plataforma distinta a Instagram justamente en sus objetivos, porque como decía, está más asociada al diseño, al... Bueno, a la fotografía más artística. Entonces, si comparamos Behance con Instagram, bueno, Behance es más serio, pero menos masivo. Pero está lejos de ser un portafolio formal, ¿sí? Bueno. Entonces, ya habiendo visto esto, vamos a pasar a otro tema muy, muy, muy importante, ¿sí? Entonces, minimizando las dificultades. Ahí entré a Google y recuperé este tipo de noticias que, bueno, que ya había visto muchas veces. Seguramente todos vimos. Por ejemplo, una del diario El Espectador nos dice, ¿por qué el 70% de las empresas en Colombia fracasan en los primeros cinco años? Y otro, la opinión, que tengo entendido que es de Norte de Santander, dice, el 45% de los proyectos de emprendimiento de los jóvenes fracasan en el primer año, ¿sí? Bueno. Esto es algo que pasa en muchísimas áreas, ¿sí? Creería que los colombianos y principalmente los paisas, ¿sí? Los habitantes de Medellín y del departamento de Antioquia, tienen como esa cuestión del emprendedurismo. Pero, ¿qué pasa? Con las ganas no es suficiente, ¿sí? Yo siempre veo que las personas que están emprendiendo, o incluso ahora en época de pandemia, donde tenemos otra palabra de moda que tiene que ver con esto de reinventarse, ¿sí? Y de hacer cosas para no estancarse justamente por la situación actual. Yo lo que siento es que, por lo general, estos emprendedores lanzan su proyecto, ¿sí? Y se quedan en su círculo de amigos. Entonces, sus amigos los quieren apoyar y les compran. Pero tu amigo te compra una vez, ¿sí? No te va a comprar para siempre. Entonces, acá lo principal es justamente salir del círculo, ¿sí? De los amigos o de las personas que te apoyan. Y, bueno, expandirse. Expandirse, darse a conocer, ¿sí? Y generar un público. Yo creo, más allá de que, bueno, acá el primer, el artículo del espectador habla sobre las empresas, ¿sí? Como nosotros estamos hablando de personas naturales que se lanzan. Pero, bueno, sinceramente no leí el artículo, ¿sí? A mí lo que me interesa es el título. Yo tengo mis propias conclusiones de por qué fracasan los emprendimientos. Entonces, bueno, listé algunas cuestiones que me parecen fundamentales para, como dice la izquierda, minimizar todas estas dificultades que tienen que ver con el hecho de ser alguien pequeño dentro del mundo de los emprendedores o de los fotógrafos, etcétera, ¿sí? Y lograr destacarnos. Bueno, en primer lugar, tiene que ver con la calidad del producto y del servicio. Obviamente, cuando uno empieza, el boca a boca es fundamental. Sobre todo si no tenemos dinero para invertir, ¿sí? Yo creo que también muchas empresas o emprendimientos fracasan porque invierten y no tienen el colchón financiero como para esperar los resultados, ¿sí? Por lo general uno es como que quiere resultados inmediatos y eso así no funciona, ¿sí? Entonces, si uno tiene ese dinero para invertir, buenísimo. Pero si uno no lo tiene, invertir me refiero en publicidad, bueno, el boca a boca va a ser fundamental. Y para que el boca a boca funcione, vamos a tener que dar una buena calidad del producto o del servicio, ¿sí? La estrategia comercial, que es como una cuestión que hoy por hoy está, es indisoluble de la idea del emprendedurismo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, somos fotógrafos. Nos gusta la fotografía. Por ejemplo, a otra persona le puede gustar cocinar. Pero con eso no es suficiente, ¿sí? O sea, es suficiente si estamos trabajando en relación de dependencia y otra persona se encarga de lo comercial. Por ejemplo, nosotros trabajamos, no sé, para Coca-Cola y, bueno, nosotros vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, lo que nos gusta, si somos, no sé, ingenieros o conductores, no sé. Y otra persona va a hacer la parte comercial o la parte publicitaria o de marketing, como quieren llamarlo. Entonces, a nosotros, independientemente de que eso sea un campo que no nos guste, a mí personalmente no me gusta, ¿sí? Pero bueno, hay que pensar. Y cuando digo estrategia comercial, los publicistas me van a matar. La gente que estudia me va a matar. Tampoco es necesario ir cuatro o cinco años a la universidad para estudiar o para aprender, mejor dicho. Bueno, algunas estrategias mínimas, ¿sí? De cómo hacer para generar impacto en la gente, ¿sí? Entonces, también tener en cuenta eso, todo lo que tiene que ver con el marketing. ¿Sí? También, obviamente, si buscan marketing para principiantes, seguramente van a encontrar un montón de estrategias que pueden poner en práctica mañana mismo. Y que posiblemente le den un resultado inmediato a lo que vamos a aplicar esa estrategia. ¿Sí? Y luego, y también de las cosas más importantes, tiene que ver con la perseverancia, ¿sí? Sobre todo, si cumplimos con el primero, ¿sí? De los ítems. Si nuestro producto es malo, por más perseverantes que sea, que seamos, perdón. Y, bueno, posiblemente nos cueste un poquito más. Pero, bueno, hay mucha gente del marketing que dice, no importa qué vendés, importa cómo lo vendés. Eso es, o sea, es horrible. Pero, bueno, debe ser así, ¿sí? Podríamos decir que la publicidad, el marketing y todo eso. Y, bueno, desde mi punto de vista, hablar desde mi punto de vista, es como que, sí, éticamente están en una zona medio gris, ¿no? Eso de venderle o intentar enchufarle cosas a la gente que no necesita. Pero, bueno, eso es fundamental, supongo. Pero cuando, si quieren aprender sobre marketing, tengan cuidado también. ¿Sí? Porque las personas de las cuales pueden aprender sobre marketing son expertos en marketing. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando yo les decía que no soy un gurú motivacional y que a mí no me interesa, bueno, no es que no me interese, es que no me siento con la habilidad de decirles, hagan esto y van a triunfar en la fotografía, ¿sí? Pero cuando ustedes van a ver cómo triunfar en el marketing, ahí sí, obviamente, les van a aplicar estrategias de marketing. Así que, cuidado con eso, ¿sí? Bueno, no sé si hay preguntas sobre este temita. Espérame que sí, por acá hay una preguntita. Liz nos pregunta, ¿qué define la calidad de un producto fotográfico, por ejemplo? Ay, bueno, eso es algo más personal, ¿sí? Es muy difícil. A ver, en la fotografía, a ver, no sé si en la fotografía comercial, pero en la fotografía, y bueno, sí, las capacidades, la técnica, la narrativa, todo ese tipo de cosas que hacen que una foto sea buena, ¿sí? Obviamente, en un servicio, ¿sí? Porque como, yo no me dedico a la fotografía comercial, pero obviamente, si uno hace fotografía comercial, no solo es el producto, sino el servicio, ¿sí? No es solamente hacer una buena foto del, de lo que sea, ¿sí? Sino también es no llegar tarde, responder a los correos, ¿sí? Entonces, somos como una, somos como una autoempresa. La calidad del producto, bueno, sí, estará dado por los estándares de, de cada género fotográfico, pero principalmente es calidad técnica y calidad narrativa en las, en los géneros en donde se pueda aplicar, sobre, bueno, la narrativa, tal vez, bueno, si nos metemos en publicidad, metida bien ahí adentro, bueno, sí, una foto de un, de un perfume puede, puede tener narrativa, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente también nosotros decimos, dijimos cuando hicimos esta propuesta, que la idea era darles esta, esta, este panorama a las personas que sienten que sus fotografías no, no, no son diferentes a las de los profesionales, pero, bueno, el profesional tiene mucho trabajo y nosotros no sabemos cómo acceder a ese trabajo, ¿sí? Esto, esto no tiene que ver con estudié fotografía en tal, en tal lugar o estudié tal fotografía en tal lugar o estudié en YouTube o estudié o no estudié, ¿sí? Sí, ok. Incluso, pues, ahí como que conecto con lo que te proponía al principio, pues, o lo que yo mencionaba, pues, no sé, o a mi ojo, pues, cierto, yo no seré muy profesional, por eso no conoceré mucho el tema de fotografía, pero conozco a un amigo que, que me parece que toma fotos muy lindas y yo como que en vez de las fotos, y como te digo, no ha estudiado, pues, en ninguna parte, sino que, no sé, le gusta, le gusta tomar fotos, le gusta, pues, como los paisajes, le gusta como, como a veces los animalitos, como, pues, no sé, toma fotos, a mi parecer, bacanas. Yo, pues, veo como las fotos que toma y yo ve que bacano, pues, si no ha estudiado en ninguna parte. También tiene que ver como con una sensibilidad especial, me imagino yo, como para desarrollar como esa profesión, pues, como tú dices, no se trata de estudiar en esta universidad o en esta, o estudiar tal cosa o tal otra, o por tal parte o tal otra, sino que también tiene que ver, yo siento que es como la música, ¿cierto? Si tú quieres ser músico, pues, bueno, uno dice, ay, listo, aprende a tocar un instrumento, pero, obviamente, quien tiene esa sensibilidad, pues, no sé, pues, es como algo innato, pues, a veces puede ser, aunque creo que la habilidad se puede desarrollar, pero cuando tú tienes como esa inclinación, o no esa habilidad, como que eso, no sé, en cierta parte también puede definir como la, como tú decías, la narrativa o la calidad de ese producto también. No sé si estoy como muy perdida, ya tú me dirás. No, no, está bien, claro, sí, bueno, la fotografía es un lenguaje, sí, entonces, sí, hay muchas, es un, hay muchas cosas de la fotografía que nosotros fuimos adquiriendo sin haberlas estudiado, como, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con composición, sí, nosotros sabemos que si queremos mostrar a una persona, bueno, no vamos a dejarla ahí en el borde de la escena, ¿no? Vamos a intentar darle un poco más de protagonismo. Esas son cosas que no hace falta estudiarlas, que eso ya por el solo hecho de ser seres sociales y de estar acostumbrados a ver fotografías, bueno, esto hasta que empezó Facebook y todas las redes sociales antes de eso nosotros estábamos acostumbrados a ver imágenes de alguna forma profesionales, no veíamos tantas fotos personales como ahora, ¿sí? Entonces, una persona que se crió viendo fotos de Facebook y bueno, si ya más o menos se le pervirtió un poco cómo es el lenguaje fotográfico, pero bueno, dentro de lo que es este lenguaje hay que aprenderlo también, ¿sí? Sí. Hay que aprender a escribir con luz para decirlo de alguna forma. Ok. Ah, no, excelente Nacho. Bueno, y por acá tenemos otra preguntita, nos pregunta Janet Gallego. Cuando no tenemos una empresa y somos independientes, nos toca vender nuestra marca personal, casi a nosotros como personas. ¿Qué elementos nos puedes dar para hacerlo desde tu experiencia? Te vuelvo a hacer la pregunta. Sí, no, no, creo que, a ver, yo te respondo y si estoy respondiendo cualquier cosa. Eso, dale. Creo que ahora, hoy por hoy, no hay tanta diferencia, ¿sí? Entre ser una marca y ser un nombre, ¿sí? Por ejemplo, en mi proyecto, a mí, a ver, los fotonautas, soy yo, es mi proyecto, ¿sí? Sí. Pero, no sé, a mí me daba cosa como hacer una marca de mí, ¿sí? Entonces, los fotonautas, como hacemos diferentes cuestiones, ¿sí? Hacemos viajes fotográficos por el mundo, hacemos cursos, hacemos las salidas gratuitas en las diferentes ciudades. Entonces, bueno, como son diferentes cosas y muchas no son estrictamente sacar fotos, ¿sí? Es más una comunidad. Entonces, ahí yo decidí darle un nombre, ¿sí? Además que el nombre justamente tiene que ver con los objetivos primordiales del grupo, ¿sí? Fotonautas sería algo así como viajar a través de la fotografía. Pero si uno nada más quiere hacer fotografía, creo que puede identificarse mucho más fácil solamente con su nombre. Con una agencia también, o sea, si yo creo una agencia que en realidad soy yo, pero quiero darle como un matiz más amplio, ¿sí? Por ejemplo, si yo me especializo en solo un tipo de fotografía, vamos a decir, bodas, el nombre es lo mejor, ¿sí? Usar tu propio nombre es lo mejor. Ya si quieres ser más todoterreno, si quieres hacer, no sé, fotografía de boda, fotografía de producto, si tenés un estudio fotográfico, bueno, ahí sí ponerle, no sé si llamarlo agencia, pero si ya ponerle un nombre como tal, bueno, puede ser más útil, ¿sí? Pero que te diga, Natalia, la fotógrafa de bodas, bueno, eso para el, para el, el potencial cliente es mucho más fácil. Sí, sí, ok, te entiendo, o sea que, por ejemplo, Nacho, o sea, lo que te comprendo es que no se necesita, es decir, yo puedo ser independiente y no tener, pues, la marca de mi nombre, pues, sino como una iniciativa, una comunidad que se llame como la tuya, por ejemplo, que no es empresa, los fotonautas, pues, no es como tal empresa, sino que eres, como que eres tú independientemente que armó esa comunidad para unos objetivos específicos, incluso más, digamos, un poco más solidarios y más como en sentido de comunidad que, que otra cosa, aunque también, pues, vives. No me quedó claro si la pregunta se refiere a la cuestión jurídica. Ah, ok, sí, sí, pues, bueno, yo vuelvo a repetir la pregunta, dice, cuando no tenemos una empresa y somos independientes, nos toca vender nuestra marca personal, casi a nosotros como personas, ¿qué elementos nos podrías dar desde tu experiencia para hacerlo? Pues, yo creo que ya ahí nos diste como todos los elementos, pues, por ejemplo, poniéndonos, por ejemplo, desde el tema de fotonautas. Sí, yo creo que no hay tanta diferencia entre usar el nombre o usar un nombre como si fuésemos una empresa. Esto, pero acá no nos estamos metiendo en la parte jurídica, ¿no?, de cámara de comercio y esas cosas. Esas cosas, sí. Si la pregunta tiene que ver por ahí que Janeth, ¿era? Que nos la reformule. Pero en el caso de que no estemos hablando de lo jurídico, bueno, yo creo que tiene que ver por ahí. Si uno es, por ejemplo, los fotógrafos, los fotógrafos documentales como tal, bueno, a ver, o yo mismo, yo por un lado soy los fotonautas y por otro lado soy Nacho, Nacho Marlach, ¿se entiende? Sí, 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 te comprendo. Obviamente, yo hago un tipo de fotografía, ¿sí? O sea, yo soy fotógrafo de viajes y documental. Entonces, si ustedes entran a mi Instagram, Nacho Marlach, bueno, van a ver un tipo de fotografía. Pero ya, en los fotonautas, ahí sí, bueno, hay un abanico mucho más amplio. Entonces, yo creo que pasa más o menos por ahí. Si Janeth hace un tipo de fotografía específico, le recomendaría que use su nombre. Y ya si quiere hacer una, bueno, lo que es una agencia, ¿no? Es una agencia o empresa o el nombre que le quieran poner que ofrece un catálogo o ofrece un abanico de productos diferentes. ¿Sí? Ah, listo, listo. Eso no, Janeth, por acá nos dice que no, que no es lo jurídico. O sea, que si estás pues como atinándole muy bien pues como al consejo que le estabas dando, pues que puedes usar, por ejemplo, el nombre, si quieres como algo muy especializado, algo así, ¿cierto? Como Nacho Marlás que solamente hace como en su página de Instagram como ese, digamos, esa fotografía documental de viajes. Claro. Y ya, pues podría ser otro nombre o tal vez algo más colectivo o bueno, los fotonautas donde encuentras, como nos dices, un abanico de posibilidades fotográficas, no solo un solo tipo. Claro. Por ahí va la cosa. Ah, listo. Bueno, igual que Janeth, que nos debe estar viendo, bueno, que nos diga si le quedó claro o si tiene de pronto algo más que anotar como frente a su pregunta y ahí lo vamos conversando. Genial. Bueno. Géneros fotográficos. Ahora sí es donde se va a poner bueno. Vamos a ver esto y vamos a ver el grupo 2. Entonces, invito a los asistentes a que nos digan cuál diferencia encuentran entre el grupo 1 y grupo 2 a partir a ver cuál es el detonante que que hizo que yo los separara en dos grupos. O te invito a vos, Nati, como representante del público. Del público. Eso estaba analizando acá como los dos géneros fotográficos. Bueno, son muchos géneros, pero son dos grupos. Dos grupos. Ok. Estaba mirando como de manera intuitiva. A ver, esperemos a ver si el público nos cuenta como qué diferencias ve. Bueno, sabemos que tenemos ese delay que nos mata un poco. Pero bueno, seguramente, a ver, yo lo voy a decir y seguramente ahí lo irán diciendo también los que tienen respuestas. Bueno, en el grupo 1, la diferencia con el grupo 2 es que es muchísimo más fácil identificar al cliente, ¿sí? a la persona que estaría interesada en pagarnos por fotografías. ¿Sí? Ah, ok, Nacho, qué pena, ahí te interrumpo, ya nos están escribiendo. Nos dice, el 2 es más artístico, el 1 es más publicitario. Pues nos escriben por ahí un comentario. Por aquí nos dice, María, a quien va dirigido y el interés o la mirada fotográfica. Bueno, eso nos están escribiendo por acá. Bueno, bueno, sí, son como cuestiones más, son como bastante abstractas, ¿sí? Pero bueno, si nosotros vemos estas fotografías, bueno, nosotros podemos decir o podemos identificar quién nos pagaría por esta foto. Mientras que acá, y bueno, veremos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar los géneros uno por uno. Entonces, este que aparece acá sería más o menos como lo que tiene que ver con fotografía de moda, ¿sí? La fotografía de moda, las marcas, les pagan o a fotógrafos o a agencias, ¿sí? Para que hagan fotos con modelos usando sus productos, o sí, su ropa, sus accesorios, etcétera. Bueno, por ejemplo, en Medellín, que se supone que es la capital de la moda en Colombia, la oferta que hay de fotógrafos de moda es muchísimo más amplia que la demanda de la industria como tal, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que hay dos o tres fotógrafos, vamos a decir, cinco fotógrafos de moda muy reconocidos en la ciudad que se agarran todos los trabajos, ¿sí? Entonces, eso hace que un montón de fotógrafos, por ejemplo, el CESDE, la Universidad CESDE en Medellín, que forma fotógrafos más relacionados con lo comercial, bueno, son decenas de nuevos profesionales que se les dificulta mucho encontrar cómo hacer para trabajar con cosas relacionadas con lo que estudiaron, con lo que estudiaron. Yo en la salida fotográfica que organizamos acá en Medellín me los encuentro, hay un micrófono, está como un poco ruidoso el micrófono ahí, Nati. Yo siempre cuando sé que estudian fotografía les pregunto, ¿sí? Y bueno, entonces, hay que hacer un buen portafolio, ¿sí? Y empezar, por lo general en este tipo de fotografías se empiezan justamente con los emprendedores, ¿sí? Bueno, Medellín, que es una ciudad tan, o Antioquia en general, tan textil, ¿sí? Entonces, bueno, posiblemente sea muy difícil acceder a los trabajos de las marcas reconocidas, con las modelos reconocidas, y toque empezar, toca empezar con las personas y con las empresas menos reconocidas, ¿sí? Total, Nacho, y qué pena, otra vez yo ahí metiendo la cara, te interrumpo, por acá nos dejaron pues como más comentarios, Jaime García nos dice, Jaime García Parra nos dice, la segunda vez más dirigida a lo comercial, yo creo que muchos coincidieron, Alfonso Moreno nos dice, el primer grupo es una apuesta más comercial, María Camila Ausaque Morales nos dice, una es más comercial y la otra es más natural, Sergio Quintero nos dice, fotografía comercial y fotografía artística, y Jaime Andrés nos dice, el primero es comercial y el otro documental y de flora y fauna. Bueno, sí, sí, más o menos quedó claro, ¿sí? Nosotros como estamos hablando de la, de clientes, ¿sí? Básicamente es esa la diferencia, en el primero hay clientes más identificables y en el segundo es como, bueno, veremos, ¿sí? Entonces, bueno, fotografía de moda, eso, toca empezar con, tal vez las modelos no tan profesionalizadas, ¿sí? Con las, 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 los emprendedores y las emprendedoras que justamente tienen sus productos, pero le faltan las fotos para que se luzcan, ¿sí? Entonces, esa es una muy buena forma de tener portafolio. La segunda, que, evidentemente, es la de boda y esa es la más lucrativa. Yo creería que es, es la, la que mejor, es la que más dinero da, ¿sí? Se pueden, se puede cobrar y mínimo dos millones de pesos por una boda, máximo cinco millones que deben ser los, en Colombia, a los que, bueno, los que más trabajo tienen, los más reconocidos, ¿sí? Para hablar en dólares serían entre unos 600 dólares a unos 1.500 dólares, ¿sí? Entonces, bueno, acá también es, es un género también un poco más competido, pero si logramos meternos, si logramos visibilizar, ¿sí? El trabajo y, sobre todo, el boca en boca en esto es fundamental, ¿sí? Ahora ya vamos a, ¿por qué fundamental? Ya vamos a meternos en lo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿sí? Un fotógrafo de bodas no puede fallar porque boda hay una sola, ¿sí? Luego, la fotografía de, de, de producto, que sería más o menos la misma dinámica que la de, la, la de la fotografía de moda, ¿sí? Tal vez la diferencia es que, es mucho, para hacer portafolio no necesitamos tener trabajos previos, ¿sí? Podemos hacer con, no sé qué es esto, Energy Drink, podemos agarrar, no sé, Red Bull y hacer las fotos de una Red Bull, ¿sí? Independientemente de si Red Bull nos contrató o no, aunque acá, si nosotros queremos hacer una práctica con una modelo profesional, cosa que siempre dentro de las posibilidades lo recomiendo, ¿sí? Las modelos tal vez tienen un trabajo un poco subestimado, se piensa en la gente, mucha gente piensa, ah, es una chica linda y ya, pero no, una fotógrafa, una modelo profesional y una no profesional, la profesional te hace la foto, vos no tenés que hacer mucho, ¿sí? Porque ya, ya tiene experiencia. Entonces, para hacer un trabajo con una modelo profesional, habría que invertir un poquito, mientras que en la fotografía de producto eso no, bueno, no le vamos a pagar a un objeto, ¿sí? Luego, la fotografía de embarazadas y la de embarazadas la vamos a mezclar también con la de newborn, ¿sí? De recién nacidos y también la vamos a emparentar con otra que está acá, perdón, que no está acá, de hecho, a las personas que están asistiendo si se les ocurre en otro género fotográfico como este, donde el cliente está muy bien individualizado, los invito a que lo comenten, ¿sí? Entonces decía, embarazadas, la voy a mezclar con newborn y la voy a mezclar también con otra que no está acá, que es la fotografía boudoir, ¿sí? Que es la fotografía que muestra la sensualidad de la mujer. En esos tres géneros, ¿sí? Justamente, creo que ahí las fotógrafas mujeres es donde deberían meterse, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como en todas la mayoría, por decirlo de alguna forma, las profesiones están dominadas por hombres, por el sistema, etcétera, etcétera, bueno, la fotografía no es la excepción, ¿sí? De hecho, bueno, hay colectivos fotográficos de mujeres en toda América Latina que intentan visibilizar el trabajo de las mujeres que consideran, y yo también considero, está infravisibilizado, ¿sí? Si le sumamos a eso, también el trabajo de los fotógrafos y las fotógrafas latinoamericanos con respecto a los europeos también está infravisibilizado. Entonces, fotografía que tenga que ver con la mujer, las mujeres van a preferir hacerlas con mujeres, ¿sí? Entonces, eso es un campo que podrían, bueno, intentar ver cómo les va. Por ejemplo, en la fotografía newborn, que, bueno, no sé exactamente los detalles, pero volvemos a lo mismo, si lo googlean lo encuentran, esto se hace cuando el bebé tiene, no sé, como de 5, tal vez se esté diciendo una burrada, de 5 a 10 días, algo así, o sea, eso tiene que ser un bebé muy, 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 recién nacido, porque las articulaciones son más flexibles, entonces podemos hacer esta posición de persona adulta, ¿sí? Con un bebé que no entiende lo que está pasando, incluso está ahí durmiendo, lo manipularon, ¿sí? Entonces, bueno, se entiende que una mujer sabe mucho mejor cómo manipular un bebé recién nacido, ese tipo de cosas, ¿sí? La fotografía boudoir que apunta también a la exacerbar la sensualidad de la mujer sin ser vulgares y ese tipo de cosas, bueno, posiblemente una mujer no modelo, no profesional, una persona que quiere justamente sentirse sexy pero no tiene experiencia frente a una cámara, va a preferir hacerlo con una mujer, y lo mismo con embarazada. Lo bueno que tiene también y acá lo podemos vincular con la de con la de bodas es que si hiciste bien la de bodas bueno, a los, bueno, esta ya no es una cuestión, no voy a decir algo del año 2020, ¿no? Pero al año van a tener su hijo o al año o a los dos años o a los tres años no importa y te van a llamar a vos, ¿sí? Para que hagas, bueno, para que hagas la de embarazada, para que hagas la de la de new bone y bueno, hay gente que a la que le gusta mucho tener esos ensayos fotográficos profesionales. Acá tenemos otra que está muy poco explotada y que puede ser rentable, ¿sí? Que es la fotografía corporativa, esto de sacarle buenos retratos a los gerentes de las empresas, ¿sí? A los equipos de trabajo y esto es interesante porque por lo general las empresas tienen plata, ¿sí? Tienen presupuesto para invertir siempre y cuando el trabajo sea de calidad, ¿sí? Y esto sería algo así como 15 años, ¿sí? Que es otra, bueno, otra de las de los géneros donde identificamos fácilmente a los clientes. y como podemos ver también hay, bueno, hay una máxima para todo esto y tiene que ver con que hay de la misma forma que hay diferentes tipos de fotógrafos, ¿sí? Hay diferentes tipos de público, ¿sí? por una fiesta de 15, voy a decir precios ridículos, bueno, así como que no sé si son reales pero ilustrativos, por una fiesta de 15 podemos cobrar, no sé, mil dólares para fotografiar a una persona de un estrato alto y podemos cobrar mucho menos para una persona de un estrato más bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona del estrato más bajo no va a tener todo el dinero que puede tener otro tipo de persona o de clase por decirlo de alguna forma social. Entonces, bueno, va a haber como una cuestión de oferta y demanda y del precio, ahora ya vamos a meternos también en cómo cobrar Nacho y bueno, ahí otra vez yo me entiendo a la cuchara. Por acá Cristian nos dice ¿qué tanta acogida está teniendo actualmente la categoría de fotografía de mascotas? También, también, bueno, la fotografía de mascotas entra sin dudas acá. Hay mucha gente que le está haciendo, entonces, si hay mucha gente que le está haciendo debe ser que hay mucha gente que está pagando por eso. Entonces, también, yo creo que también la gente que destina dinero para hacerle fotografía profesional a su mascota es la misma que le compra comida con helado, no sé, esas cosas. Entonces, que trata, que tiene el capital como para tratar a la mascota como, o gastar en la mascota lo mismo que gastaría en un hijo. ¿Sí? Entonces, eso también, desde el punto de vista de cliente nos ayuda mucho. Entonces, bueno, también, y además, ahí sería también más fácil de hacer un portafolio. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. No necesitamos contratar a una modelo que no sé cuánto cobra una modelo de una modelo top. ¿Sí? Entonces, podemos hacer más fotografías de las mascotas de los amigos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí generar el portafolio es más fácil. Después, la otra persona no va a saber si nos pagaron por esas fotos o no. Y no, no, no interesa. Bueno, pasamos entonces al grupo número 2 que es el más interesante. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos mucha gente había dicho como que esta era la fotografía más artística. ¿Sí? Bueno, no, depende, ¿sí? La fotografía comercial también puede considerarse artística. Ah, ok. Acá, lo que sí es más difícil sería como identificar personas que nos pagarían por esta fotografía. ¿Sí? Entonces, acá tenemos fotografía de paisaje, fotografía de calle, fotografía, acá sí, artística o conceptual, fotografía de arquitectura, fotografía de naturaleza, macro fotografía, ¿sí? Son todos géneros que, 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 bueno, que tienen su complejidad, ¿sí? Que hay, que no son fáciles, que hay gente que lo hace muy bien, pero que a la hora de, de buscar un cliente y ahí sí se complica, ¿sí? Entonces, también los invitamos a los, a las personas que nos están, que nos están siguiendo, que agreguen otro género fotográfico. De hecho, acá dejé un espacio porque quería completar para que quede en consonancia con el, con la lámina anterior, pero no encontré un séptimo género, así que invito a que publiquen si se les ocurre alguno. Y también potenciales clientes que puedan tener este tipo de, de, de fotografías, ¿sí? Bueno, paisajes. No sé, conozco fotógrafos de paisajes que, por ejemplo, que hacen rompecabezas y venden sus fotos, ¿sí? Como rompecabezas. Ahí hay que ser recursivos. Una que puede ser una constante en todo este tipo de fotografías que son buenas, ¿sí? Podrían llegar, ahí tenés el micrófono abierto, ¿no? Sí, sí, espérame, ya lo silencio. Y si no, que te iba a hacer otra preguntita, pues esa sí mía. Entonces, sí, porque yo he visto como que hay personas que también, a ver, dentro del dibujo, pero también la fotografía como los rostros. No sé si eso quepa pues como dentro de un género fotográfico o no, se descarta, como fotografiar rostros. ¿Pero rostros de quién? No, pues como rostros en general, pues, hay gente que se enfoca como en el rostro de las personas, pues rostros, no, ni el cuerpo, ni nada, sino como fotografiar algunas cosas como del rostro, pues, he visto, pero no sé si, por eso te pregunto, yo no sé si eso, quepa ahí o no, fue algo que se me ocurrió, porque... Depende, porque si alguien te puede decir, Nati, sácame una foto de mi rostro y te pago, sí, eso sería como un retrato o un estudio, eso puede pasar, o no sé si te referís más como a fotos como esta. Eso, sí, 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 como al retrato, pues, o los rostros, sino que se me vino como a la mente, pues, la palabra rostros, pero sí, es como el retrato, el retrato de, también, pues, puede ser ese, esa es la palabra. Yo creo que eso, eso tendría que ver con este tipo de género, ¿sí? Con cosas más espontáneas. Entonces, en todas estas, o por lo menos las que tienen un, una beta más artística, bueno, podrían venderse impresiones, ¿sí? Podrían venderse ampliaciones, esa sería como una forma también. En la fotografía de calle, bueno, ahí tenemos a, a mi amiga Verónica que trabajaba en la alcaldía de Medellín en la gestión anterior y ahora se quedó sin trabajo y ella le gusta la fotografía de calle y quiere dedicarse a esto y no encuentra la beta, ¿sí? Obviamente, bueno, es, es fotografía que uno puede hacer para, a ver, como afición, pero seria, mientras tiene otro trabajo, ¿sí? o puede hacer, como habíamos dicho al principio, por un lado, la fotografía que a uno le gusta, que lo llena como persona, ¿sí? Que, donde uno puede poner o puede sacar, mejor dicho, toda su creatividad, pero financiada con este tipo de fotografía, ¿sí? A ver, si alguien te llama para hacer fotografía de un bebé y bueno, yo creo que los fotógrafos lo toman como un trabajo más allá de que seguramente les gusta, pero, bueno, hay un montón de condicionamientos que cuando hacemos este tipo de fotografía no tenemos porque cuando nosotros estamos haciendo, cuando no estamos haciendo fotografía para otra persona, bueno, tenemos una libertad total, ¿no? Sí, totalmente, o sea que sí, pues viéndolo como así, el grupo dos, digamos que podría ser un poco menos rentable, aunque como dices, pues acompañar este, digamos, este género o este grupo dos que puede ser la pasión de las personas en lo que los moviliza o los llena, como tú dices, acompañado, pues sí me voy a dedicar como a la fotografía como para mis ingresos y para mi vida rentable, pues escoger como algo del grupo uno para tener ingresos y poder paralelamente, digamos, tomar géneros o tomar sí, géneros fotográficos del grupo dos, algo así. Sí, sí, bueno, esa es una opción también, no digo que hay que hacerlo así, ¿no? Porque obviamente, como ya vimos, para escalar en el grupo uno hay que hacer un trabajo, tal vez mucha gente prefiere ya su trabajo más convencional que tiene un buen sueldo y bueno, una vez, lo bueno que tiene esto, ahora ya nos vamos a meter, por ejemplo, con este tipo de fotografías, bueno, se pueden hacer, bueno, con todas en general, se pueden hacer exposiciones, uno se puede, se puede ir creando un nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente lo valora, ¿sí? Tal vez no lo pague, pero eso no significa que no tenga valor. Incluso, bueno, este tipo, tal vez, alguien, sí, una chica, te puede contratar y decir, bueno, hacerme una fotografía artística conmigo como modelo, puede pasar también fotografía de arquitectura y no sé quién te pagaría, o sea, a ver, los únicos que te pagarían, tal vez, sería el edificio, pero, o sea, en este caso, ¿no? Pero también... Claro, incluso por acá, Nacho, nos hacen algunos comentarios, nos dice María Núñez por retrato, ahorita nos, pues cuando yo te estaba diciendo lo de los rostros, ella nos puso que retrato y Juan Pablo nos dice que primer detalle. También nos dice Janeth nuevamente, ahorita pues nos dijo que le quedó muy clara la pregunta que tenía ahorita y nos dice, este tipo de fotografía, esta del grupo 2, podría estar en una galería, en una exposición, esto podría ser una buena vitrina. Y Juan Pablo nos dice, el grupo 2 es muchísimo más libre y artístico. Bueno, sí. Nos comentan pues como eso. Sí, de hecho, creo que al principio habíamos dicho de, si a nosotros nos gustan muchos géneros fotográficos, ¿sí? Si vamos a hacer un portafolio, creo que había puesto, ¿qué ejemplo había puesto? El no mezclar fotos de quinceañeras con fotos de paisajes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, sí, el segundo, por ejemplo, si somos fotógrafos de paisajes, ahí ya, tal vez no tendríamos un cliente, pero sí un espectador, ¿sí? Y eso no nos va a hacer menos fotógrafos, ¿sí? Y eso también parte de la pregunta inicial, de qué es un fotógrafo profesional. Entonces, acá estábamos en que en fotografía de arquitectura, el único que podría llegar a pagarte sería o el arquitecto o el, el, los dueños del edificio como tal, pero poco probable. Y bueno, fotografía de naturaleza, ahí, ahí, si ya uno trabaja como freelance para una, bueno, o contratado, ¿sí? Mejor, para una revista o hace un trabajo o se apoya en, en alguien que escriba, por ejemplo. Esta también podríamos meter a la fotografía de calle, ¿sí? Este, asociarse con un periodista y, pero lo que pasa es que por lo general ya los, los medios de comunicación ya tienen sus propios periodistas, entonces, y les pagan bastante mal. Entonces, si tienen a una persona que les trabaja por un salario mensual, ¿cuánto te van a pagar a vos por hacer un trabajo freelance? ¿sí? Y macrofotografía también, no sé, para una, algo de divulgación científica, etcétera, etcétera. Pero, fotógrafos de paisaje, fotógrafos documentales, fotógrafos artísticos, fotógrafos de arquitectura, de naturaleza y macro, la mayoría de estos fotógrafos, ¿sí? Se dedican a la enseñanza, ¿sí? Y eso es algo que, que, que es muy rentable a los workshops, ¿sí? A los talleres, porque justamente porque esos espectadores, bueno, les interesa también, por lo general, los espectadores, una gran mayoría, también tienen su acercamiento a la fotografía, ¿sí? Podríamos decir que son fotógrafos también aficionados. Entonces, todos estos tipos de fotografía, al igual que los de arriba, al igual que los del grupo 1, y bueno, tienen un universo técnico, ¿sí? incluso narrativo, discursivo, que hay que conocer para hacer estos géneros fotográficos de una forma más efectiva. Entonces, la enseñanza es una de esas plataformas que se encuentran para, para rentabilizar las, bueno, estos géneros, ¿sí? De hecho, yo hace muchos años que no vivo de vender mis fotografías, ¿sí? Pero eso, personalmente, no creo que me haga menos fotógrafo, ¿sí? Y yo continúo con mi proceso fotográfico, ¿sí? Principalmente en mis viajes para que las personas que ven las fotografías digan, ah, bueno, Nacho es un buen fotógrafo, entonces puedo aprender mucho de él, ya sea en los viajes fotográficos, en los cursos de fotografía, etcétera. O incluso en las salidas también, que obviamente en las salidas no me van a pagar por un consejo, pero yo lo doy con mucho gusto. No sé si se entiende más o menos. Bueno, esto ya... Sí, Nacho, nos queda muy claro, qué pena ahí que es que no, estaba hablando y el micrófono estaba silenciado, porque es que hay acá como afuera de mi casa como un concierto, no sé, como una cosa aquí en la calle que están tocando. Qué pena la olla, pero bueno, nos hacen dos preguntas. Liz nos pregunta, las fotografías del Grupo 2 pueden llegar a tener una rentabilidad significativa dentro del mercado del arte, principalmente gobernado por las artes plásticas. Nos hace como esa pregunta y buenos vientos. si quieres primero responde esa pregunta y ya te digo como otro comentario que nos hicieron. Bueno, a ver, la respuesta es sí, pero la respuesta también es que no es para nada fácil. El mundillo de las galerías y del arte es un mundo muy, muy, muy complicado en relación a los contactos, en relación al público. entonces la respuesta es sí, pero no no conozco tantos casos de éxito de fotógrafos, pero los hay, los hay. Sí, o sea, digamos que es un nicho mucho más escaso, pues es un poco más difícil poder llegar a que sea rentable de esa forma. Bueno, es que depende de un montón de factores. por ejemplo en Cuba, que es un país que visito mucho y donde hacemos también viajes fotográficos, ahí sí la gente de otros países europeos, estadounidenses, pagan muchísimo dinero por el arte. Pero acá en Colombia, por ejemplo, yo no conozco demasiados artistas que vivan de vender sus obras. posiblemente en Bogotá, Liz es Liz de Ecuador, no sé, porque hay algunos nombres los identifico, pero no sé, no estoy viendo quiénes son. Pero bueno, eso depende de un montón. No, no, Liz es de acá, de México. Ah, bueno. Entonces, eso va a depender de cómo sea también el contexto, ¿sí? Acá. Bueno, y otro te escucho. ¿Cómo, Nacho? Te escucho, te escucho. Sí, ah, bueno, dale. Bueno, y buenos vientos nos dice, la foto de arquitectura también es algo compleja por la parte legal. Algunos, como el edificio del ICPA, no se permite hacer las fotos sin permiso. Y Janet nos dice, eh, alguna vez le escuché a un colectivo audiovisual, no recuerdo el nombre, sin historia no hay cámara. Creo que este concepto aplica a la fotografía si se logra crear una historia detrás de la foto. Creo que se vende más fácil y mejor. Bueno, bueno, sí, seguramente. También tenemos que ver eh, quién es nuestro público también, ¿sí? Eh, yo creo que estás, esa frase como que apunta a un público tal vez no tan del montón. Y sí, obviamente, también se puede apuntar a, a ver, no todas, no todas las fotografías son las más valoradas. O sea, no siempre las mejores fotografías son las más valoradas. Obviamente, eso es un criterio muy subjetivo, pero a veces este, yo veo como comentarios que hacen en diferentes redes como, no, qué buena foto, increíble. y uno dice se parece tanto así. Bueno, este, sí, hay diferentes públicos también y uno sabrá a quién apuntar. Con respecto a lo de la fotografía de arquitectura, ICPA, ¿qué es ICPA? Listo, Nacho, que esos eran los comentarios que teníamos. Pero, ¿sabes qué es ICPA? Porque yo no. Ah, bueno, ICPA no sé, seguramente es un edificio porque él acá se alusiona a eso. Él dice el edificio del ICPA, seguramente es alguna entidad, no sé las siglas a qué corresponde. de hecho, una vez, hace un par de años, hicimos una actividad acá en Medellín, en Ciudad del Río, y yo tomé una foto con la obra azul del Museo de Arte Moderno, y me escribieron del Museo del Arte Moderno diciéndome que si yo tenía autorización. Lo loco es que yo ya había pedido autorización porque, bueno, eso acá en Medellín pasa muchísimo. Por ejemplo, en Buenos Aires, si vos querés ir a hacer fotografía en el cementerio de la Recoleta, uno es, es un lugar hiperturístico, no pasa nada. Pero cada vez que acá en Medellín queremos ir al cementerio San Pedro a buscar, perdón, a hacer una salida fotográfica, hay que ir al cementerio, pedir, en todos lados en Medellín pasa así. En Bogotá, igual, con el cementerio central, mucho más burocrático todavía. La verdad es que desde el punto de vista jurídico no conozco la legislación. Yo pienso que si uno hace una fotografía del espacio público independientemente de qué es lo que hay enfrente, uno tiene derecho a hacerlo. En todo caso, si no quieren que les hagan fotos a los edificios, que los cubran con una lona negra o algo así. No sé. Obviamente hay muchos edificios, no sé exactamente por qué, que no quieren que sean fotografiados. No sé. A ver, yo sé, por ejemplo, que está, casi todo el mundo creería, está prohibido fotografiar, por ejemplo, bases militares. Cuestiones que tienen que ver con los militares. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de seguridad, pero en el caso de... ¿Cómo? Pues que como de seguridad nacional, pero como dice, acá en Medellín, sí, hay que pedir, o sea, incluso, por ejemplo, en nuestro parque de biblioteca, sacamos un permiso cuando se quiere fotografiar el parque, pues cuando el parque va a salir. es muy recurrente acá que hay, pues que toquen sacar permisos como para fotografiar, como dices, muchas cosas acá que son públicas, pero, pero hay que tener permiso. Pero vos, entonces, ¿sabrás por qué lo piden? ¿Por qué lo piden? Pues bueno, específicamente, no sé cuáles serán las restricciones. Yo sé que, que piden ese permiso, pero, pero no sé por qué, incluso como te digo, pasa con muchos lugares. Pues como por cuestiones, no sé si tiene que ver como con los derechos de, de, de autor, pues o de la biblioteca, o de que es un lugar público y que de pronto esas fotos no se vayan a comercializar pues como en otros lugares o, o, o que no vaya a salir pues como la imagen de la biblioteca para otros usos. Pues yo creo que también es un asunto de seguridad, pero visto desde otra forma, ¿no? Desde la seguridad pues nacional, como las bases militares y esto, sino que es otro tipo de seguridad, como de saber la imagen del parque, ¿dónde va a salir? ¿Cierto? Pues y digamos que comunicaciones y en general sí son muy cuidadosos con eso en lo público, pues ¿dónde va a salir esto? ¿Dónde va a salir? Bueno, en fin. Sí, bueno, igual no es lo mismo pedir permiso para sacar fotos dentro del cementerio porque estamos dentro del cementerio que desde la calle. No sé, bueno, la verdad es que no sé, es verdad lo que cuenta el compañero, pero no sé exactamente cuál es como la situación jurídica, así como... Eso incluso ya nos dijo qué era, bueno, entonces nos dice el IPCA es Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, o sea, queda acá. Entonces, y dice César García que es por seguridad nacional, me imagino que refiriéndose pues como a lo de las bases militares y eso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ya nos metemos entonces en el último tema. ¿Qué hora es? Son las seis y media. Hay tres. Bueno. Se nos ha ido rápido el tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿cómo, cuánto, sí, cobrar por mis fotos? Esa también es una pregunta que acá no les vamos a dar respuesta, ¿sí? Porque hay un montón de cosas que entran acá a interactuar, ¿sí? Entonces, cada uno sabrá cuánto tiene que cobrar por su fotografía, ¿sí? Entonces, una de las variables que hay que tener en cuenta tiene que ver justamente con el tipo de fotografía. Y esto del tipo de fotografía también está ligado íntimamente con la responsabilidad. No es lo mismo hacer fotografía de matrimonio, de bodas, ¿sí? Donde si se te moja, no sé, si le pasa algo a tu tarjeta de memoria, la pareja se quedó sin fotos. Pues imagínate, por Dios, eso sería la cobre. Todo eso de alguna forma también se cobra, ¿sí? Hay fotografías obviamente que la fotografía de modas, de moda que mueve muchísimos millones, pero bueno, no sé cuánto mueve, pero obviamente un tipo de fotografía que genera muchísimos ingresos para el cliente, bueno, las va a pagar mejor, ¿sí? La producción y los insumos, bueno, por ejemplo, si voy a usar, por ejemplo, luces artificiales, ¿sí? A ver, si voy a hacer las fotos en un estudio, bueno, el estudio también, eso hay que cobrarlo, ¿sí? Porque seguramente hay que pagarlo. No sé si hay que contratar una maquilladora, todo eso también hay que cobrarlo. El tiempo de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos el tiempo de trabajo, no hablamos solamente de el tiempo que vamos a estar haciendo la foto, sino, no sé, el trabajo que nos toma responder los correos, ¿sí? Hacer las llamadas pertinentes para, de la logística, etcétera, ¿sí? También, bueno, la sesión y luego el post. El post, por lo general, la edición fotográfica, ¿sí? El revelado digital, esto va a depender también del género o el trabajo de retoque, si es, no sé, cosas más de moda y ese tipo de cuestiones, ¿sí? La experiencia y el reconocimiento también es algo que, obviamente, se va a pagar más. Entonces, se va a cobrar más. No es lo mismo un fotógrafo o una fotógrafa que recién empieza, ¿sí? Que, uno que ya tiene cierta experiencia. Lo que, antes de continuar al siguiente, una cosa que siempre hay que tener en cuenta es que siempre, volvemos al principio, siempre el trabajo tiene que ser de calidad, ¿sí? Porque, aunque cobres mil o cobres cien, la exigencia del cliente siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces, eso también es una cuestión de que si uno tiene un trabajo de calidad y cobra barato, le va a traer muchos problemas, ¿sí? Porque también hay diferentes tipos de clientes, diferentes calidades de clientes. Entonces, lo fundamental es que el cliente quede satisfecho, ¿sí? Entonces, también el valor del equipo utilizado, ¿sí? Eso es lo que tendría que ver con la amortización del equipo, ¿sí? Si nosotros tenemos una cámara que vale muchos, vamos a decir, no vamos a hablar de precios, vamos a decir de las mejores cámaras de la marca, ¿sí? Obviamente, vamos a cobrar más que si utilizamos las peores cámaras de la marca, que con las peores cámaras también se pueden hacer perfectos trabajos. Pero si tenemos al mismo fotógrafo con la misma experiencia y reconocimiento, si usa una cámara mejor y las fotos van a quedar mejor, ¿sí? Acá no tiene que ver con eso de no es el, no es el indio, perdón, no es la flecha, es el indio. Bueno, el indio es lo más importante, ¿sí? El fotógrafo es lo más importante. Pero si tenemos una mejor flecha y creo que vamos a cazar mejor. No sé si se entiende la analogía. Entonces, también, el valor del equipo va a ser algo que vamos a cobrar. Esto, en un, si lo traducimos a un ejemplo, si nosotros tenemos una cámara y nos compramos otra que nos cuesta más cara, bueno, tenemos que subir nuestra tarifa, ¿sí? Y luego, los servicios adicionales. Por ejemplo, no sé, si quieren hacer, si hacen fotografía de bodas, bueno, posiblemente puedan agregar, seguramente lo harán, las fotografías impresas, ¿sí? Tal vez no todas, pueden, bueno, eso depende del paquete que armen, ¿sí? Pueden dar, no sé, 300 fotografías digitales y 20 fotografías impresas y una fotografía o dos fotografías más grandes. Entonces, todo eso también va a estar dentro del paquete. Entonces, bueno, ahí hay que sentarse, ¿sí? Pero, bueno, lo importante es que el número que terminen cobrando los haga feliz. Porque si piden, o sea, si piden un trabajo, si piden un valor que ustedes no consideran que es el justo y se desalientan por eso, seguramente eso va a tener su consecuencia en la obra como tal, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que podemos ir terminando por acá a ver si hay algunas preguntas, bueno, de lo que sea. Sí, sí, nosotros por acá tenemos Jaime Andrés Dueñas Burgos nos dice ¿qué estrategia utilizar frente a los clientes el costo que se pone frente a la cotización? ¿Qué se pasa? Ya que en muchas ocasiones he tenido complicaciones en ese tema. Bueno, no sé cuál es exactamente la complicación, no sé si se referirá a que le dicen ¿y por qué tan caro? Eso, no sé, yo quisiera que Jaime pues si nos está, además que nos está viendo, nos está escuchando, que nos, que nos haga como una notación un poquito más precisa de lo que, de lo que quiere decir. Bueno, sí, y también cuál es su experiencia, ¿sí? Eso va a estar mucho, va a estar muy relacionada con el nombre o con la experiencia y el reconocimiento. O sea, a un fotógrafo reconocido no se, tal vez no se le va a regatear tanto, ¿sí? Pero obviamente un fotógrafo con experiencia y reconocimiento va a apuntar a un público, ¿sí? Que tal vez lo que quiere es que el trabajo esté bien hecho, quiere lo mejor de lo mejor. Cuánto tenga que pagar no es lo, no va a ser problema. Entonces, bueno, con respecto a a lo que nos cuenta el compañero, bueno, diríamos que tal vez sería intentar persuadir de por qué el precio es el que es, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una realidad que el cliente no sabe todo lo que hay detrás de un fotógrafo, ¿sí? Entonces, bueno, hacérselo saber. De hecho, hay muchos memes, muchos fotógrafos indignados que escriben cosas como yo no cobro por las fotos, cobro por lo que sé, todo ese tipo de cosas que, bueno, al fin y al cabo son reales. Entonces, bueno, intentar justificar por qué cuesta lo que cuesta y bueno, creo que esa sería una forma también de que la otra persona valore el trabajo. Eso iba a decir que tiene que ver pues como con valorizar el trabajo de uno y bueno, pues sí, como argumentar como dices o justificar por qué las fotos pues tienen como ese costo tomando en cuenta que seguramente pues Jaime y otros fotógrafos pues tendrán en cuenta todo esto que nos estás pues como diciendo, ¿cierto? no es solo la foto sino que es todo lo que hay detrás también de la foto el conocimiento el tiempo y todo lo demás pues como todos esos valores que le dan agregan a tu trabajo. Hay otro meme que dice algo así como no es que sea caro es que vos no tenés la suficiente plata cosas así, ¿no? Bueno, obviamente ahí si uno le dice eso el cliente se va a espantar pero bueno decirlo de alguna forma ¿sí? como para como para hacerse respetar también. Totalmente incluso Jaime acá nos dice sí, en la mayoría de casos se les hace caro pues que a eso sí se refería cuando nos hizo la pregunta pues que en realidad cuando pasa la cotización seguramente la gente dice ay, ¿por qué tan ¿por qué tan caro? ¿por qué? Bueno, debe ser paisa entonces. Bueno, que regatea. Bueno, que pena aquí otra pregunta María Núñez nos dice ¿cómo ha sido tu experiencia de freelance en Colombia? Sobre todo las garantías y facilidades de lograr acuerdos con tus clientes bueno lo primero que hay que decir es que yo estoy dando este webinar no como fotógrafo comercial sino como conocedor del contexto fotográfico de Medellín y también aplicado a Latinoamérica porque bueno a partir de los fotonautas como comunidad conocemos o estamos en contacto con fotógrafos de todo de todas las nacionalidades ¿sí? Entonces yo les voy a contar entonces mi experiencia yo vine acá a Colombia en el año 2014 para trabajar con una universidad con el politécnico Jaime ya sacada vida en un proyecto ya creo que podemos dejar de compartir la pantalla total ya terminamos así 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 te veo listo dale bueno entonces bueno yo vine para trabajar en un proyecto con desplazados en la comuna 1 y ahí vamos a decirlo en colombiano por desparche creé un grupo de fotografía un grupo de actividades fotográficas que se llamó Fotografiando Medellín que estuvo activo durante 5 años que el objetivo era hacer una actividad fotográfica una salida fotográfica gratuita en diferentes partes de Medellín eso era mi forma de empezar a conectar con la ciudad en la cual iba a venir a vivir y el proyecto fue un éxito ¿sí? ¿por qué? porque hace 5 o 6 años nadie salía a hacer fotos en la ciudad por la violencia por la inseguridad cosas que tuvo que venir un extranjero más y medio loco para bueno de alguna forma exponerlos a esas a esas situaciones y y bueno tal vez que se dieran cuenta de que no era tan así de hecho nosotros ¿cuántas actividades habremos hecho en Medellín en estos 6 años? más de 100 y nunca por suerte nunca pasó nada entonces ese era un proyecto de 6 meses y cuando terminó el proyecto bueno el grupo Fotografiando Medellín había surgido había tenido tanta acogida era algo que me gustaba tanto que dije bueno entonces me quedo en Medellín entonces ahí entré bueno yo tenía un amigo fotógrafo que trabajaba en el colombiano que es el periódico más importante de Medellín y bueno más o menos me dijo cuánto ganaba y bueno él no tenía hijos no tiene hijos pero son salarios muy muy bajos entonces dije este si me quedo voy a crear un proyecto y ahí creé los fotonautas ¿sí? donde yo lo que a ver me pasó algo que es que fue muy bueno y que fue sin querer ¿sí? que es que a lo largo de esos 6 meses yo fui creando un público ¿sí? un público que disfrutaba mucho de las actividades que nosotros hacíamos que tenían sus camaritas buenas ¿sí? que les gustaba yo como persona que les gustaba yo como fotógrafo pero que no tenían o que no habían tenido acceso a una a un contacto más formal con la fotografía ¿sí? entonces los fotonautas partió a partir justamente de ese público ¿sí? dábamos talleres de fotografía una vez por mes en el museo del castillo ¿sí? hicimos hasta el año 2017 en el cual ahí sí ya nos nos empezamos a encaminar principalmente en los viajes fotográficos por el mundo hasta ese momento hacíamos viajes dentro de Colombia y algunas propuestas académicas bueno académicas ¿sí? de formación también formación informal entonces a esa pregunta bueno es que esa es la respuesta a que yo no me yo no trato con clientes mis clientes son las personas que participan de mis actividades ya sean de los viajes ya sean de las bueno y de los cursos básicamente de eso pero toda la información que yo fui recopilando para este webinar bueno fue fue producto de todas las las conversaciones que fui teniendo con los colegas a lo largo del tiempo listo muchas gracias por compartirnos ahí parte de tu experiencia bueno yo invito pues a las personas a quienes nos están viendo les envío un saludito que si nos pueden dejar pues como en los comentarios nos pueden ir dejando pues si les gustó pues este espacio igual pues ya estamos como cerrando ¿cierto Nacho? ya estamos como cerrando que nos pongan si les gustó pues el espacio como les pareció digamos cuáles temas fueron los que más les gustaron del webinar de hoy y y por qué pues les gustaron o por qué sienten que les que les fue útil pues como todo este conocimiento que nos estás compartiendo entonces invito a las personas a que nos puedan pues como dejar allí sus comentarios en el Facebook listo bueno podemos hacer como una breve una breve introducción del segundo webinar del ciclo que todavía no hablamos a ver si hablamos bueno no sé si con Estefa creo que lo hablé pero no hay fecha todavía va a ser el mes próximo pero es muy interesante porque porque también tiene que ver con esto de la fotografía y la ciudad y tiene que ver con cómo abordar fotográficamente al centro nos vamos a especificar en el centro de Medellín pero también es una convocatoria que puede servir para otras ciudades de América Latina básicamente tiene que ver con el hecho de no caer en lo que en Colombia se llama la pornomiseria que tiene que ver con eso de con la idea de nosotros querer estar mostrando una realidad estamos haciendo algo que no es tan ético entonces si nosotros queremos mostrar la realidad del centro de Medellín creo que se entiende con esto de la realidad con las situaciones de vulnerabilidad bueno si nosotros queremos meternos en la en la ciudad vulnerable hay que hacerlo de una forma un poco más compleja entonces vamos a hablar un poquito de esas dinámicas ¿sí? otra cosa también es que nos había quedado pendiente que ya creo que no lo vamos a hacer ahora que habíamos dicho que íbamos entre los inscritos íbamos a sortear un curso de fotografía dentro de lo que es la oferta de los fotonautas entonces yo creo que no lo vamos a hacer ahora posiblemente podamos hacerlo en vivo desde los fotonautas mañana así que invito a las personas que todavía que están participando pero que no se inscribieron pueden entrar a losfotonautas.com e inscribirse todavía el formulario está ahí y además del formulario tenemos la presentación que se pueden descargar también ¿sí? la presentación que le fui mostrando que tampoco no es que está todo no es un libro pero más o menos para que tengan ahí las como los puntitos y las guías ahí de lo que ah listo bueno Nacho por acá dos preguntitas que finales pues que tenemos dice ¿qué objetivo me recomiendas comprar para fotografía de arquitectura? ¿qué objetivo? pero no sé si esa sí será la palabra bueno dice para fotografía de arquitectura y fotografía de calle excelente charla muchas gracias nos dice María Núñez tu cámara toma fotos de... sí dale qué objetivo para tomar fotos de arquitectura bueno y fotografía de calle y de calle ajá yo siempre yo siempre digo que recomendar un objetivo o un lente es muy difícil porque eso tiene que darse naturalmente de acuerdo a las imposibilidades que el fotógrafo o la fotógrafa tiene con su equipo con el equipo que posee yo te puedo decir que un objetivo gran angular por ejemplo un 14 milímetros bueno te va a ser útil pero no para todas las situaciones porque arquitectura tiene que ver si estamos metidos en la arquitectura y nos vamos a meter dentro de la arquitectura bueno hay un gran angular que nos dé un panorama más amplio pero si queremos fotografiar la catedral de Medellín y con un gran angular la vamos a ver lejísimos entonces yo creo que el lente va a depender de la fotografía como tal pero bueno un gran angular sí es a ver el gran angular creo que es una buena una buena óptica para interiores entonces si vamos a estar rodeados de la arquitectura un gran angular y para calle bueno hay diferentes opciones con el 18-55 vas a estar bien ya así que listo ya si querés reducir la profundidad de campo o si haces fotografía nocturna bueno un lente fijo por lo general los que se recomiendan son el de 35 a 50 si si tenés una cámara de sensor recortado y yo creería que un 50 que va a ser un 80 es un poco poco versátil entonces te recomendaría un 35 que es un 50 yo uso un 35 para calle pero también puede ser un zoom un zoom normal 18-55 24-70 24-105 etcétera porque es lo que suele decir la gente lo pone entre comillas incluso la cámara es el ojo detrás del lente nos dice Raffo al cliente le importa nada quiere un precio barato y hasta gratis ahora con la moda de los canjes haces la foto de mi fiesta y las comparto en redes con tu firma y logotipo pues que empiezan como a canjear pues como como digamos trabajos o bueno algo así nos dice María felicidades gracias por el aporte a la ciudad muchas gracias por este maravilloso espacio nos dice Juan Pablo Sandra Giraldo dice gracias por compartir la experiencia dice me encantó el espacio uno de los temas que más me sirvió fue el de las plataformas para promocionar el trabajo fotográfico Carlos Andrés nos dice excelente muchas gracias por compartir tanta información y dar claridad acerca de la labor de un fotógrafo César García nos dice gracias siempre por organizar salidas para participar y poder recibir consejos y mejorar nuestros trabajos Olga Urgo nos dice excelente muchas gracias desde Cartagena Jaime Andrés Dueñas nos dice muy buena muchas gracias entonces eran pues como los comentarios finales solo habías aprendido por el cariño y si lo hacemos esto con mucho cariño también así que bueno gracias por la acogida porque si no no tendría sentido entonces bueno y disfrute los problemas técnicos técnicos sí pero bueno estas cosas pasan en fin bueno Nacho agradecerte muchísimo por aceptar esta invitación por acompañarnos en este espacio de verdad que es muy enriquecedor pues como todos tus conocimientos tu presencia pues acá en la virtualidad desde nuestro desde nuestro parque biblioteca agradecerte mucho agradecerle a todas las personas que se conectaron que participaron recordarles que nos mueve la cultura que las bibliotecas tienen valor y bueno quedamos pues muy atentos para nuestro siguiente webinar queden todos así súper antojados para que nos volvamos a ver en un mes súper súper bueno entonces mañana vamos a estar haciendo en vivo en el en el instagram de los fotonautas el sorteo así les damos la oportunidad de que los que no están inscritos puedan participar en losfotonautas.com y bueno muchas gracias Nati por la buena onda y por la moderación y por leer los comentarios y bueno nos veremos pronto con todo el gusto y con todo el amor nos vemos entonces en otra ocasión felicidades a todos saludos